Esta fue una eucaristía peculiar ofrecida por el cardenal católico Benjamino Estela, quien llegó a la diócesis Bayamo Manzanillo tras un periplo por varias provincias. El diplomático de la Santa Sede oficia misa en el contexto de las celebraciones por el aniversario 25 de la visita del Papa San Juan Pablo II a Cuba. Llegar a la diócesis de Bayamo Manzanillo, dijo el religioso, es adentrarse a la hondura de la patria cubana, pues esta es la cuna de católicos ejemplares como Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo. El mural pictórico que está sobre nuestras cabezas, agregó más adelante, es signo elocuente de que en la historia fundacional de este país, el amor a Dios, a la iglesia y el amor a Cuba se fortalecían recíprocamente. Es importante volver, afirmó, a las raíces de un pueblo, a las raíces de la fe. Un pueblo que olvida su pasado o lo desconoce, no sabe nutrirse de él. Durante la misa, su excelencia Estela bendijo símbolos patrios recibidos de manos de familias de la diócesis, en tanto Monseñor Álvaro Veira, obispo de Bayamo Manzanillo, agradecía al cardenal su visita y recordaba los momentos en que acompañó la fundación de esta diócesis fundada por Juan Pablo II. Los fieles, por su parte, obsequiaron al diplomático una réplica del mural, considerado único de su tipo en el continente, que preside la iglesia de San Salvador y donde se ilustra la bendición de la bandera. Para concluir, la Eucaristía se entonó el himno, justo allí, en el sitio en que en el lejano siglo XIX se diera a conocer la melodía de aquel canto guerrero que es hoy himno nacional. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.